Así es como amigas de Tania Rincón, le festejaron su cumpleaños número 35, se la pasaron increíble y como no, acompañando a la festejada, muchas felicidades a Tania Rincón. ¡Hey David! ¡A las muchachos bonitas! ¡Se las cantamos aquí! ¡Y despierta, capidata y encarta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Felicidades chicos! ¡Que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Suscríbete al canal!